Música Durante tres días, una centena de estudiantes de la UNC participaron de la primera jornada de trabajo voluntario en el Movimiento Campesino de Córdoba. Por eso la apuesta tiene que ver un poco para romper esas barreras que hay entre las unidades académicas y entre la universidad como institución y su medio, ¿no es cierto? Y es necesario que empecemos a activar y canalizar y generar estrategias que nos permitan a nosotros recuperar ese vínculo y ponernos al servicio de la sociedad. Este fin de semana, entre la noche del sábado al domingo, será el máximo de la lluvia de estrellas de las Leónidas, que podrá verse a simple vista. Llaman así porque el radiante, es decir, la dirección donde aparecen venir estos meteoritos, que son pequeñitos, digamos, estas pequeñas estrellitas fugaces, es de la región del Leo. Son aproximadamente entre 10 y 15 meteoros por hora y bueno, lo otro que se puede dar cada tanto es algunos bólidos, que son objetos un poquito más grandes, que hacen unos destellos verdosos o rojizos más fuertes. Con la participación de investigadores del CONICET de diversos puntos del país y profesores de las Universidades Públicas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, se realizará el primer coloquio interuniversitario sobre culturas políticas argentinas. Será el 14 de noviembre en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC. ¡Gracias!